Y todos los días hablo con Dios, yo sé que yo voy a buscarme Yo camino fino, yo nunca pienso en doblarme Si la vuelta se da, de lo que antes el mío nunca voy a olvidarme Ni del que de cero empezó a apoyarme Yo vine puesto pa' esto, me gané el respeto De lo grande y de la calle yo sé cuáles son Yo también estuve en el medio, yo también sentí presión Comprarle la casa, mami, pa' mí es mi única misión Yo vine puesto pa' esto, me gané el respeto De lo grande y de la calle yo sé cuáles son Yo también estuve en el medio, yo también sentí presión Comprarle la casa, mami, pa' mí es mi única misión 24-7 activo, la palabra baja, le noté mi vida Mi flow sigue fluyendo mientras más pasan los días Mientras yo joseaba yo lo sentía Que esto se me iba a dar que algún día yo llegaría Ahora yo le cambio el flow a todo en cada tema Tira si quieres problema, tengo un coro de rebelde Que tú bloquetes lo que manguen On ma pa' que honeycreen Trata de que si te encharca a tu amigo no cojumpen Tengo a tu novio en mi Dien, en esto a Miri voy a Cien Ready con lo que creyeron y lo que no se jodien I roam my city with my niggas Bitches know me, son de biggest Y si tú sales, chota, please, my niggas Don't fuck with it Estoy arriba y tú no crees Cómo fue que me busqué La vuelta se me dio, gracias a Dios yo coroné I'm on the city with the niggas Las pacas son bigas Lo hago a mi manera y de los haters yo no sé Yo vine puesto pa' esto Me gané el respeto De lo grande y de la calle yo sé cuáles son Yo también estuve en el medio, yo también sentí presión Comprarle la casa, mami, pa' mí es mi única misión Yo vine puesto pa' esto, me gané el respeto De lo grande y de la calle yo sé cuáles son Yo también estuve en el medio, yo también sentí presión Comprarle la casa, mami, pa' mí es mi única misión Y todo día hablo con Dios, yo sé que llego a buscarme Yo camino fino, yo nunca pienso en doblarme Si la vuelta se da de los cantos míos, nunca voy a olvidarme Ni del que de cero empezó a apoyarme Gang, gang, you know the fucking bass, nigga Little homo, nigga Gang, yo, hey Jangeo Vitanti, hey Lo que producen en la luna, hey Flaco, 164, hey Dante, yo, hey Yo yo sabía que yo voy a aguantarme Yo camino fino, yo nunca pongo el volante Si una vuelta cerrada, el lugar del mío nunca voy a aguantarme